La herencia de los abuelos atlisquenses es un libro más de la psicóloga Irma Hilda Aguilera, el cual fue elaborado mediante entrevistas a personas mayores que comparten sus experiencias con la medicina tradicional de la región de Atlixco. La obra, que contará con la participación del maestro Ricardo Pérez Quid, tendrá un tiraje de 500 ejemplares. Es una recopilación que hice durante un diplomado en la Universidad de Tlaxcala. Es una investigación con personas de tercera edad sobre recetas de medicina tradicional de plantas que conocemos en la región, sobre todo aquí de Atlixco. Hice entrevistas con aproximadamente unas 200 personas, de las cuales solamente tomamos unas 30 recetas. Bueno, en primer lugar, para que se conserven estas plantas, porque en la actualidad ya estamos, no estamos tomando en cuenta esas plantas para aprovecharlas en beneficio de nuestra salud. Y la otra situación es también que hacemos uso indiscriminado de los recursos, talamos los árboles, arrancamos y ya no volvemos a cultivar estas plantas y entonces se están perdiendo. Aguilera Guevara comenta cuál es la importancia de aprovechar y sobre todo rescatar algunas técnicas de sanación tradicional. Primero porque no tiene efectos secundarios en su salud y en la segunda para seguir conservando la herencia de nuestros abuelos, que esto ya es de años, que ha venido de generación en generación, de boca en boca y que sí, con muy buenos resultados y además muy sencillas, son recetas tan fáciles que en la misma cocina tenemos las plantas para la casa de estas. El libro contará con una edición especial de la región de Izúcar de Matamoros, mismo que contará con el apoyo municipal del lugar. Y si usted está interesado en adquirir alguno de estos libros, Irma Aguilera le comenta dónde puede encontrar más información. Claro, aquí en Naturaleza y Salud, en la calle 8 Oriente, esquina 4 Norte, teléfono 2-44-106-4809 y el costo pues es muy económico para todo lo que contiene, son 70 pesos nada más. Para Nueve Noticias, María de Jesús Jiménez.